Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo haríamos una búsqueda en internet. El problema que nos plantean, por ejemplo, dice que tenemos que editar el registro de Windows de un ordenador, pero que no funciona, que no arranca. El registro de Windows de otro ordenador, que es diferente al que nosotros estamos trabajando. Claro, puede ocurrir que nosotros introduzcamos o digamos las palabras clave, pues era registro Windows, digamos, es un problema técnico, relativamente avanzado, y de otro ordenador, claro, otro ordenador, pues haríamos diferentes pruebas con el buscador, con Google, por ejemplo, y puede ocurrir, pues en muchas ocasiones, pues que no encontremos información relevante. En este caso, pues podría ser porque, digamos, que a lo mejor es, digamos, información técnica, pues relativamente avanzada o relativamente profunda, pues puede ocurrir que la información no esté disponible en castellano, porque la mayoría de la información en internet, pues está en inglés, los temas técnicos, pues se tratan más profundamente en los foros internacionales, pues siempre en inglés. Entonces puede ocurrir que, pues esta información tan específica, pues no esté en foros únicamente castellano. Entonces hacemos diferentes pruebas y no nos llega, no tenemos ninguna conclusión. Entonces tenemos que pensar de una manera un poquito más general, pues pensar efectivamente, decir, bueno, pues esto es una información muy específica, los foros de soporte informática, la mayoría o la inmensa mayoría, pues están en inglés, pues vamos a hacer una búsqueda, pues en inglés. Entonces traduciríamos, intentaríamos traducir las palabras clave de, pues de este problema al inglés y decíamos, pues hay que editar el registro, pues offline, ¿no? Que significa esto, que no es directamente del ordenador que estamos trabajando, sino que sacamos, pues el ordenador no funciona, tenemos que borrar el registro, entonces sacamos el disco duro, lo pinchamos mediante una conexión a otro ordenador con el que estamos trabajando y ahí es donde queremos acceder a ese disco duro. Bien, nosotros en un navegador, pues ya de esta manera introduciríamos las palabras clave que, como hemos comentado, pues las ponemos ya finalmente en inglés después de haberlo intentado infructuosamente en castellano. Claro, en este caso, por ejemplo, vamos a tener, digamos, la palabra offline es muy precisa de verdaderamente lo que queremos hacer, entonces ya en la primera ocurrencia, pues obtenemos una información relevante de lo que, de cómo tenemos que ir haciendo, paso uno, paso dos, etc., cómo tenemos que editar el registro, pues de esta manera que nos dice aquí. Claro, el problema es que, como hemos acudido a foros en inglés, lógicamente la información está en inglés. Puede ser que nosotros no seamos capaces de leerlo muy bien, en el caso del inglés es un idioma que prácticamente ya todos somos capaces casi de, por lo menos, de leerlo y entender lo que quiere decir, pero bueno, podría ocurrir, haber ocurrido que la información nos ha mantenido en cualquier otro idioma. En estos casos, pues no hay mayores problemas, mayores complicaciones, puesto que la propia herramienta de búsqueda, el propio motor de búsqueda, en este caso el Google, puede ser cualquier otro, pues a su vez, cuando detecta que el idioma, precisamente, de las páginas que ha encontrado no son del idioma, digamos, que tenemos configurado el entorno, en nuestro caso, pues ya directamente nos ofrece una opción, que es una opción que el motor realiza de una manera bastante potente en poquito tiempo, de traducción de esa página. Bien, la traducción, lógicamente, no es una traducción académica, no sería una traducción para publicar, pero sí que es una traducción suficientemente adecuada, como para que nosotros podamos entender lo que dice esa página y hacernos una idea de cómo resolver el problema, que en definitiva es lo que nosotros queríamos conseguir.